Un domingo a modeste encontré por las calles lucidas de Iguala y me dijo me vine a pasear en un tren desde Tetecala por las señas que te voy a dar a mi casa debes de encontrarla en el frente un barandal de acero y un letrero de modesta yala que modesta tan linda y hermosa ella a mi me robó el corazón ayer tarde platiqué con ella y me dijo mañana me voy Otro día por tierra me fui muy temprano llegué a Tetecala lo primero que voy encontrando un letrero de modesta yala en los marcos que tenía la puerta allí estaba modesta sentada rancherito para donde vas soy la misma que viste en Iguala ella misma pronuncia a su padre con muchísima amabilidad hay es tu nombre que busca trabajo usted dice papá si le da anda y dile que pase pa' dentro sus pa' dentro sus pa' dentro sus pa' dentro quiero conocer es preciso saber yo su nombre y su vida de buen proceder soy un pobre que vengo de lejos vivo errante como un pasajero mi camisa es de manta rayada mis guaraches de tres agujeros con tres días que estuve en su casa ella a mi me robó la existencia y modesta de ser mi mujer mientras Dios me conceda licencia en su casa